Fíjese que no solamente la música tiene espacio en los escenarios capitalinos, ahora se preparan dos espectáculos, Holiday On Ice y una increíble exposición de cuerpos y órganos humanos. Aquí hay varias alternativas. El último espectáculo de Holiday On Ice llega con un pupurrí de historias como Alicia en el País de las Maravillas, El Señor de los Anillos, La Danza de las Adivinas, entre otras, para presentar Mystery, del 3 al 8 de mayo en Movistar Arena. Las entradas están disponibles en punto ticket desde los 3.500 pesos. El Teatro Mori de Vitacura estrenó el submarino amarillo.